Venga, vamo' allá. ¡Vamos, mira! ¡Vale, venga! Hay gente que se pregunta ¿Por qué todos los conciertos nos reunimos tanta peña? ¿Por qué todos los sombreros pasen pronto que le explico pasen pronto un caballero pero de gente con arte y con mucho sentimiento ¡Arriba! Somos distintos Somos distintos Somos cantamos Somos amigos Somos humanos Somos humanos Vene bonito 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 Somos los barrieros Somos los barrieros Somos los barrieros Venimos todos a una Y en nuestra luna El sombrero Y en nuestra luna El sombrero Y en nuestra luna El sombrero y alma blanca Vene bonito Toma judillo Y en nuestro luna Sonidos Somos los barrieros Vene bonito Vene bonito Vene bonito Vene bonito Eangen Vene bonito Vene bonito Todo el sombrero Y en nuestras luna Y en nuestra luna Como las puma, un punto de barridero, dueño y soñador, no te dejo la fortuna, que no es la luna, el sombrero y las canciones. Y a través de las escuelas, mi amor, mi amor del tiempo, mi alma despierta mi culpa, mi culpa adormece el silencio. No soy producto de nadie, ni costancias en mi vida de los otros, son los amos los que saben confesarme, ni cubieres que se condejándome el sol. No soy más rico que nadie, soy perito mucho, corta o latito, son los amos los que saben confesarme, y es orgullo de sentirme barriero. ¡Arriba! Solo barriero, venimos con toda una, debajo de mis sombreros, y ya no cancan, cancan como las puma. Un punto de barridero, dueño y soñador, no te dejo la fortuna, que no es la luna, el sombrero y las canciones.